No se raste Solo quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas De ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto A desnudarte el pensamiento A ser coloro de cada riento Ser tu roga, tu viento, final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas que Cuando cruces la puerta Vete atrás tu escuda sin tus remordimientos Y para que pensar si somos el capricho de lo que sentimos Cuando te despiertes y me veas sonriendo Va a tener sentido Todo el tiempo y lo que he desperdiciado antes de estar contigo Solo quiero que seas lo primero que veas cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas De ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto A desnudarte el pensamiento Hace coronos de cada lincón Seré tu ropa, tu piel, tu final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas, ¿qué? Y si te robo, ¿qué? Y si te siento, ¿qué? Y si te tengo, ¿qué? Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas De ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto A desnudarte el pensamiento Hace coronos de cada lincón Seré tu ropa, tu piel, tu final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas, ¿qué? Y si te quedas, ¿qué? Y si te quedas, ¿qué?